de caseros y lo trajo, lo hizo vivir la ciudad y la fiesta y él en retribución le hizo un poema que ya lo hayan visto en pantalla gigante que le estaban haciendo un reportaje es un señor enamorado de la vida, de sus escritos, de su hijo, de su familia, de la gente que ha conocido y este mensaje dijo, te lo dejo a ti para que lo lea, bajamos la música, un segundo por favor Pedrito, si lees el poema que le hizo al intendente Himno Montecasero, año ya 51, la doma en nuestra ciudad lo festeja con ahínco y con esmero en diciembre, en la cita, tres noches, doma y coraje, en la ciudad de Montecasero está feliz el gauchaje viví en tu suelo, pisé, mi alma tuvo consuelo, todo lo cual yo soñé, la doma en Montecasero si debemos recordar, aquellos que ya no están, tanto el potro, domador, hoy están en pedestal ya desfilan los paisanos, calle Salta, es un fervor, hay doma Montecasero, tres noches llenas de amor yo solo te pido, cuide Gineta y el potro, porque es nuestro festival, no creo que haya otro las gracias debemos dar a este gran historiador, ejemplo al Montecasero, se llama Hugo Quiroz si debemos agradecer, unos van y otros vienen, luchó por Montecasero nuestro intendente Olivieri al jinete correntino, duro como el de Andubay, este homenaje te brindo, gritándote un sapucay que lindo, escuchen, sapucay, don José Palacios, que anda dando vuelta por ahí es el autor y está enamorado ya del festival casereño, donde su padre había nacido y ya estamos listos Pedro, ya está todo listo, porque los muchachos están preparadísimos ¿quiénes son? por supuesto, vienen de la localidad de Józucuateá, lugar que adoramos y queremos tenemos grandes amigos allí y el ritmo lo han llevado por todos lados no podían faltar a nuestra fiesta, nos encanta y a la gente le gusta bailar con este ritmo señoras y señores, es un gusto presentarlo Pedro, 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 antes de bailar estuve conversando con el intendente y mañana, mañana, la pareja mejor vestida y que mejor baile va a tener un presente recordatorio de este festival ¿qué le parece? ¿me parece bien? mañana vengo de gaucho y bailo por supuesto en un solo pie ahí está sí señor ahí está grupo demonio demonio buenas noches ¿cómo estamos, Botecacero? con las palmas arriba, 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 arriba dale, 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 dale muy contento de estar nuevamente con ustedes dale, que quiero ver con las palmas, dale, 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 dale dale, 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 dale ¡Aquí va! 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 Yo la quiero mucho, qué linda es este Yo la quiero ver, qué linda es este Yo la quiero mucho, yo la quiero mucho Qué linda es este ¡Esa! ¡Viva! ¡Vamos todavía! ¡Hola! Buenas noches, Monti Casano, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias a la gestión de Olivieri Muchísimas gracias por invitarnos a su fiesta ¡Qué tan linda es! Estamos muy contentos de estar con todos ustedes Hacen un aplauso fuerte para Olivieri, por favor ¡Vamos, que se escuchen! ¡Siguimos bailando nomás! ¡Dale! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! Bendito número 6 Homenaje al señor Antonio Ríos ¡Siguimos bailando! ¡Siguimos bailando! ¡Muyando! No te molestas si me quieres Porque no me dices la verdad No te molestas si me quieres Porque no me dices la verdad Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te puedo olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te puedo olvidar Ay, si me quieres, ay, si me adoras Porque no me dices la verdad Ay, si me quieres, ay, si me adoras Porque no me dices la verdad Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te puedo olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te puedo olvidar Ay, mi amor, eso Ahí va, ahí va, ahí va Ahí se va, allá Cumbia, morocha, morocha Amor Cumbia No te molestas si me quieres, ay, si me adoras Porque estaba chiquirina Soñando al caminar Porque estaba chiquirina Fue la ilusión de un amor Chiquirina Con la ilusión de un amor Cumbia, morocha, morocha, morocha Cumbia, morocha, morocha, morocha Cumbia, morocha, 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 morocha Procimiento, morocha, 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 moroja Si me calles yo de aquella cara de miel, yo le doy el beso para ti. Decirte que ya nos vemos, decirte que nos andemos, y no hay que dormir sin besos o pasión. Si me deja la noche de luna, en la noche del rojo y son, no me voy a decir la canción. Noche de luna, para que el lente de noche de luna, para amante es noche de luna, para que el lente de noche de luna, para amante. Con las palmas arriba, dale que torre se comienza, con las palmas arriba, arriba con mi casero, dale. ¡Bienvenido! 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 y la leche se acabó como tu hijo la tirida con la gata la tomó y ahora basta de arañarte ven y ya no quiero nada eres una mala gata y me quieres que no luchar ven y ya, ven y ya eres una mala gata ven y ya, ven y ya tu cariño casi te mata ven y ya, ven y ya eres una mala gata ven y ya, ven y ya tu cariño casi me mata eso muchísimas gracias muchas gracias por estar gracias gracias a todos Montecasero por el cariño de siempre muchísimas gracias vamos todavía esta canción por cierto que bonita fue difícil que ya no me querían Mira, qué gran error haber vendido tanto a ti. Mira, qué gran error haber vendido tanto a ti. Mira, qué gran error haber vendido tanto a ti. Mira, qué gran error haber vendido tanto a ti. Mira, qué gran error haber vendido tanto a ti. Mira, qué gran error haber vendido tanto a ti. Mira, qué gran error haber vendido tanto a ti. Fui ganando y ganando tus nuevos días Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías Y las palmas, las palmas, dale, 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 que no te olvides, dale, dale Ahí va, ahí va, ahí me gusta Que se escuche y caiga al bote en acero, que se escuche y caiga al bote en acero Y las palmas, las palmas arriba, 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 arriba Dale, bote en acero, dale, 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 dale A la gente de Chauce, con cariño Gracias, gracias, gracias 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 Gracias !!!!!!!! Si acaso no viniste a destrozarme, dame tenés 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 Se nota que no me quejé Se nota que no hay amor En todo día me van a ser Tú me dijo la flor Amor, amor Para que el de Merced Ahí te dan muchísimas gracias Y ya no me llaman Amor 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 Muñiz Muchísimas gracias por el cariño de siempre Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a Gonzalo como siempre Impecable Se puede trabajar tranquilo acá arriba Vamos maestro ¿Que sigue? Si Ahí voy Bueno Las manitas arriba así Todo el mundo Ahí 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 Eso Ahí Ahí Vamos ni hacemos No Ya no me importa Tu desconsuelo Que llore Que llore Esa malvada Que supe Que supe Esa malvada Que llore Que llore Esa malvada Que va a hay ¡Suscríbete al canal!